El próximo miércoles 24 de agosto se realizará la sesión de Consejo Municipal para debatir la vacancia de la alcaldesa del Centro Poblado Menor del Milagro, Marlene Luján. La suerte de la autoridad edil de este centro poblado será decidida por mayoría, así lo precisó el promotor de su vacancia. Claro, ese día vota el Consejo Municipal mayoría calificada, y espero que en esta ocasión los regidores se saquen la camiseta partidaria y voten a conciencia respetando el principio de legalidad, porque ellos han sido elegidos para fiscalizar y que se respete la norma. La acusación en contra de la alcaldesa Marlene Luján tiene su argumento en la Ley Orgánica de Municipalidades que prohíbe a una autoridad ocupar dos cargos por elección popular. La ordenanza municipal número 007-2013, que es la que adecua a las municipalidades de centros poblados, establece en su artículo 7 de las obligaciones, responsabilidades e impedimentos, derechos, vacancias y suspensión de los regidores. Y dice, en caso que los regidores se incurren en causal de vacancia, debe aplicarse lo que está establecido en el artículo 22. ¿Y qué dice el artículo 22? Numerales 2 dice que aquel que ejerce doble cargo por mandato popular es causal de vacancia. Así que acá está claro. En el caso de que el Consejo Municipal del Milagro apruebe la vacancia de la alcaldesa Marlene Luján, según el procedimiento, la decisión será evaluada en el Consejo de la Comuna Provincial de Trujillo. Sin embargo, este municipio resolvería el caso basándose en lo que señala la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades